Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. En la clase del día de hoy vamos a ver seguridad vial. ¿De qué se trata eso? Se trata de hablar de cascos, de chaquetas, de guantes y todo lo que pueda hacer más segura nuestra conducción. Para empezar, habla de elementos de seguridad activa y pasiva. Hay dos tipos de seguridad en los vehículos, la activa y la pasiva. Cuando hablamos de seguridad activa, estamos hablando de elementos que buscan evitar un accidente. Y cuando hablamos de seguridad pasiva, estamos hablando de elementos que buscan minimizar los efectos de un accidente cuando éste ocurrió. Entonces, le mando un gran saludo a Viviana Ramírez y un saludo también a Brandon Joani. Espero que se encuentren ambos muy bien. Cuéntenme si es que esta es su primera clase, si es que han visto grabaciones y cuándo tienen examen de conducir clase C para motocicletas. Cuéntenme. Gracias. 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 Ya, dice que está con nosotros desde ayer y el examen lo tiene el 14 de junio. Ah, ya, qué bueno. Te quedan varios días todavía para seguir aprendiendo y entrenando. Brandon, te recomiendo, como a todos, que te haces hacer la mayor cantidad de test posibles. ¿Por qué? Porque los test te van a ayudar mucho a afinar, cierto, las respuestas que tienes que dar en el examen. Así que estudia mucho los temarios, pero también hace muchos test. Cada vez que te equivoques, anda anotando las preguntas para que vayas entendiendo la mecánica y la forma en la cual nos van haciendo las preguntas. A veces no es que uno no sepa del tema que le están preguntando, sino que quizás no entiende bien las preguntas o cómo nos formulan las preguntas. Dice, igual he estudiado, Brandon dice, igual he estudiado harto y hago todos los días. Ya, perfecto, test, ya, qué bueno. Sí, sí, dice, a mi pieza tengo blogs colgados con todo lo que no voy entendiendo. Bien, muy bien, Brandon, bien metódico ahí. Hola, Viviana, espero que estés muy, muy bien. Cuéntame, Viviana, ¿tienes examen ya pronto o no? ¿Tienes fecha? ¿Sacaste hora? ¿Desde cuándo estás con nosotros? Ya, entonces, mientras esperamos, ¿cierto? Que nuestros amigos vayan respondiendo. Ahí parece que algo... Ya, sí, Viviana, trabajamos solamente con la sección de preguntas. En la parte donde está escribiendo, ahí puede escribir cualquier pregunta, cualquier comentario que desees. No hay ningún problema, ¿ya? Pero sí, el chat está desactivado. Ya, entonces vamos a empezar hablando de los elementos de seguridad activa en esta... Perdón, pasiva en esta clase. Elementos de seguridad pasiva para esta clase. Se dice que los motociclistas sin práctica pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas. Por ello, y en todo momento, usted deberá utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva. Dos, conducir siempre a la defensiva. Tres, tomar especial atención a lo que sucede en su entorno. Y cuatro, asegurarse siempre de ver y ser vistos. Ya, entonces, en el punto uno, dice utilizar siempre correctamente los elementos de seguridad activa. O sea, perdón, pasiva. Estoy al rollo de hoy día. Bueno, los elementos de seguridad pasiva son, por ejemplo, el casco, la chaqueta de motociclista, las botas de motociclista, etc. Todos los elementos que nos permiten protegernos. Eso es seguridad pasiva. Pero para que esos elementos nos protejan, no basta solo ponérselos. Hay que ponérselos bien, ya de forma adecuada. Porque si tú no te los pones de forma adecuada, lo que pasa es que el elemento de protección no te va a proteger de la misma forma. O inclusive podría jugarte hasta en contra. Entonces, es importante entender esta dinámica en la que hay que escoger bien lo que vamos a comprar para protegernos. Y también hay que respetar las normas establecidas para poder elegir bien, por ejemplo, un casco según una normativa que avale que ese casco está bien. Y debo ponérmelo también de la forma adecuada. Porque, por ejemplo, si yo me pongo el casco hasta aquí, eso significaría que obviamente el casco no me va a proteger nada. Yo he visto varios motociclistas que andan con el casco, en vez de ponérselo bien, se lo dejan aquí y así manejan la moto. Otros, cierto, por ejemplo, que se compran casco abatible, andan con el casco abierto. Ya, si se llegan a caer, su cara está totalmente desprotegida. Parece que llegó otro comentario. Ya, perfecto. Tienes que volver a la municipalidad el 11 de junio. Ya, perfecto. Espero que en esta oportunidad, Viviana, te vaya muy, muy bien. Entiendo que ambos están buscando obtener la licencia de motocicleta, ¿verdad? El casco. No, todavía no llegamos al casco. Ahora vamos a hablar de conducir a la defensiva. ¿Qué es conducir a la defensiva? Conducir a la defensiva es conducir entendiendo que algo podría resultar mal. Conducir a la defensiva es, por ejemplo, guardar espacio, ¿ya? Respetar la velocidad máxima permitida. Y estar atento a lo que pueda pasar para poder adelantarnos y evitar que obviamente esto pase. Tres, debemos tomar especial atención a lo que sucede en el entorno. Ya, debemos tomar especial atención a lo que sucede en el entorno. Y además, debemos asegurarnos siempre de ver y ser visto en todo momento, ¿ya? Conducir a la defensiva va muy de la mano con tomar especial atención a lo que sucede en el entorno y asegurarse siempre de ver y ser visto, ¿ya? Si yo conduzco la defensiva es porque me voy fijando en mi entorno, ¿ya? Y además, si yo me estoy asegurando de ver, de siempre ir viendo, también debo asegurarme de que a mí me vean. Ya recuerden que una de las formas más sencillas de llamar la atención en la moto es que la moto sea de colores distintos al negro y al plomo. Ojalá fuera de colores vivos como el rojo, ¿cierto? El verde, el amarillo, etc. Colores que destaquen del entorno, ¿ya? Y además, siempre tener todas mis luces en correcto funcionamiento para que los demás también, si no me ven por el color, me vean por las luces, ¿ya? Importante. Ahora sí llegamos a el casco. Dice, el casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante, ¿ya? Es decir, siempre, 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 tanto motociclista como acompañante se le pide exactamente lo mismo, ¿ya? Tanto para el motociclista como para el acompañante se le pide exactamente lo mismo. casco, cierto, guante resistente al roce, etc. Ya, dice que el casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante. Este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en caso de siniestro, incluso a bajas velocidades. Además, para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberán estar certificados. ¿Por qué dice todo eso? Bueno, precisamente lo dice, cierto, porque debemos entender que el casco evita lesiones no solo si vamos rápido. A veces la gente dice, no, es que me voy a comprar este casco, no me va a dar así baratito porque voy a andar lento en la moto, ¿ya? Aunque tú andes lento en la moto, puedes sufrir una lesión importante en la cabeza que haga, cierto, o que te haga estar en problemas, ¿ya? Entonces, el casco, aunque yo me suba para ir a comprar pan a la moto, debo ponérmelo bien y debe ser un casco que realmente me proteja. Además, los cascos no todos son para andar en moto. Por eso hay que fijarse bien en la información que tiene el casco. O no todos son para andar en moto en la vía pública, por ejemplo. Hay cascos que son hechos para deporte, por ejemplo. Ya, por ejemplo, son hechos para motocross. Y dice muchas veces en la misma etiqueta del casco, dice textualmente que ese casco no debería ser utilizado en la vía pública, por ejemplo, ¿ya? O cascos hechos para trail, ¿ya? Entonces, ahí muy atento al casco que estamos pensando comprar o al casco que estamos utilizando porque no todos los cascos nos van a proteger de buena manera la cabeza, ¿ya? Dice que los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante. La marca, el modelo y el origen. Además, deben decir también la fecha de elaboración. Ojo ahí con las ofertas en las tiendas, ¿ya? Entiendan que muchas veces cuando hay ofertas en cascos, sobre todo ofertas buenas, 50% de descuento, por ejemplo, es porque ese producto que te están vendiendo ya no le queda vida útil. Porque los cascos, los cascos comunes al menos, duran solamente 5 años, ¿ya? Después de los 5 años deberían ser reemplazados por otro casco. ¿Por qué? Porque se entiende que esos cascos empiezan a perder su vida útil. Ya empiezan a perder sus propiedades. Por lo tanto, por ejemplo, hace poco tiempo vi una oferta muy buena de cascos en una tienda. No voy a decir qué tienda, pero... Y bueno, consulté de qué año eran esos cascos. Eran 2019, me dijo el vendedor. Imagínate, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ya tienen los 5 años, ¿ya? Tenían un muy buen descuento, pero en estricto rigor ese casco ya no sirve, ¿ya? O al menos ya cumplió los 5 años que se indica que es el periodo en el que se indica que se debería usar ese casco. Ya entonces, ojo con ello. Si compramos un casco, lamentablemente a veces hay que meterse un poquito en la mano de los bolsillos y si nos vamos a meter sobre todo en la mano de los bolsillos hagamos que nuestra inversión valga, ¿cierto? Que ese gasto de plata valga y que si vamos a comprar un casco ojalá que sea un casco que haya sido fabricado el mismo año o máximo el año anterior, ¿ya? Y con eso vamos a estar asegurando el mejor funcionamiento del casco por un periodo más largo de tiempo mientras está en nuestro poder, ¿ya? Entonces los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante recuerden que sería la marca, el modelo, el origen el año de fabricación, ¿ya? La talla y las normas a las que se ajustan ¿Ya? Las normas a las que se ajustan Después Tú muy rabia para abajo Las normas internacionales a las que se ajustan es lo mismo que dijimos arriba que estén certificados ¿Cuáles son las normas más comunes en Chile? Las más comunes DOT ¿Ya? I-E-C-E ¿Ya? La norma DOT o la norma SE Perdón La norma DOT o la norma SE ratifica, digamos o informa o respalda que el casco fue puesto a prueba de alguna forma ¿Ya? Hay otras certificaciones también como por ejemplo es NIL como por ejemplo FIM ¿Ya? Las fuerzas involucradas en un choque las fuerzas involucradas en un accidente son muy grandes por lo tanto el casco no es que yo me ponga algo en la cabeza no más sino que el casco tiene que tener la propiedad de distribuir o o amortiguar digamos el impacto que le va a llegar a nuestra cabeza para no sufrir daños ¿Ya? Entonces es muy importante esto denme un segundo por favor queridos amigos ¿Ya? los sufrir no 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 Gracias. Ya, chiquillo. Volví. Disculpe, me fui a poner una chaquetita porque estaba haciendo mucho frío aquí donde estaba yo. Ahora sí. Entonces, ya tenemos claro las normas. Otra cosa que les quiero hablar acerca de normas o de cómo buscar si es que un casco es bueno o es malo. Existe una página que se llama Charp, S-H-A-R-P, Charp Helmet, como casco en inglés. Entonces, esta página nos muestra algunos cascos, no están todos, pero hay muchos cascos que aparecen ahí y que aparecen con una certificación o que se pusieron a prueba y se les entrega una cantidad de estrellas. Así como cuando hacen las pruebas de choque de los autos, no sé si lo han visto. Dependiendo de cómo el casco se comporta ante algunos impactos, es que le dan más estrellas o menos estrellas. Ahí hay otra forma de ver y ratificar que el casco que yo estoy comprando es un casco de buena calidad. Dice, independiente, que no es obligatorio el casco de tipo integral, su uso es recomendable ya que son los que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara, ¿ya? Entonces, si nos vamos acá, ¿cierto? Nos vamos aquí. Tenemos un casco integral, ¿cierto? De color amarillo. Tenemos un casco modular de color plomo y tenemos un casco de motocross de color blanco y azul, ¿ya? Entonces, ¿cuál de estos es el mejor? Por supuesto que es el casco de tipo integral. ¿Por qué? Por algo bien simple. Y es que, si nos fijamos, ¿cierto? Este tipo de casco, su estructura es desde la frente hasta la pera, por decirlo así, una estructura hecha en una pieza. Es decir, me protege la frente, me protege la pera y me protege toda la cabeza. Además, tiene un gran visor, ¿cierto? Que está unido de forma generosa o apoyado de forma generosa sobre el casco. Lo que permite que este visor me cuide la cara, me cuide del viento, me cuide de cualquier cosa que me pueda golpear la cara. Ya que puede ser desde un insecto hasta un pedazo de rama, un pedazo de tronco, ¿ya? Entonces, ojo ahí con eso. Este visor es muy importante. Además, tengo este casco, ¿cierto? Modular. Que aquí dice modular, pero en Chile se le conoce como casco abatible, ¿ya? Yo les hago un desafío y les digo que se pongan en cualquier esquina a mirar los motociclistas que pasan y vean cuántos motociclistas pasan con este casco. Pongámosle que de 100, 30 iban con este casco. De 100 motociclistas que pasaron, 30 iban con este casco. Pero, pero, el tema es que de esos 30, probablemente 25 llevaban esto abierto. Mientras conducían la moto, ¿ya? Por lo tanto, si tenían un accidente, cualquiera de ellos, su cara estaba totalmente desprotegida. Por ello, no es recomendable usar este tipo de casco. Además, que aunque vaya cerrado, sigue siendo más inseguro que este que está acá. ¿Por qué? Porque, eventualmente, este sistema podría ceder, ¿cierto? Y abrirse en caso de un accidente. Además, tengo después el casco de motocross, que es muy parecido al primero, ¿cierto? Es decir que la frente y la pera del casco están unidas en una sola pieza. ¿Cuál es el problema? Es que acá no tengo el visor, ¿ya? Y, como no tengo el visor, necesito, ¿cierto? Una antiparra. Pero la antiparra me deja la nariz e incluso parte de la boca expuesta a que me pase cualquier cosa, ¿ya? Por lo tanto, no me protege de la misma forma. Además, la antiparra, ¿cierto? No va fija al casco, sino que tiene movimiento, ¿ya? Y al tener movimiento, va a producir, ¿cierto? Que la protección que brinda no sea la óptima. La antiparra protege principalmente los ojos de la tierra, el barro, las piedras, ¿ya? Pero no me protege la antiparra de un gran impacto en la cara, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Ya tengo un amigo yo que hace un tiempo atrás chocó con un casco de esto, se cayó y le pegó algo aquí en la cara. Iba con antiparras y la verdad que apenas le pudieron sacar el casco después porque le entró algo por acá, le golpeó la cara y la cara le quedó así, pero muy, muy hinchada, ¿ya? Y sufrió bastante esta persona solo por, en vez de ir con esto, ir con esto. Él decía que, no me acuerdo bien cómo fue el accidente, pero él decía que si hubiera ido con este tipo de casco, no le habría pasado lo que le pasó, ¿ya? Entonces, ojo. El casco de motocross es para hacer motocross. El casco integral es para andar en la calle, ¿ya? ¿Ya? Dice, tome el tiempo necesario para revisar la normativa vigente respecto a las características adicionales y uso de casco, tanto por parte del conductor como por parte del acompañante. Entonces, recuerden que el conductor y el acompañante tienen que cumplir con los mismos estándares de seguridad, ¿ya? Los dos tienen que llevar cascos integrales, ¿ya? Recuerden, independiente que no es obligatorio el casco de tipo integral, independiente que no es obligatorio el casco de tipo integral, su uso es recomendable ya que son los que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara, ¿ya? Están muy atentos ahí, por favor, amigos. Fíjense acá, este casco, ¿ya? Bastante bonito o llamativo al menos, pero si fuera yo no lo compraría. ¿Por qué? Porque para empezar tiene un rango de visión más reducido que un casco normal, por decirlo así. Por lo tanto, les digo que deberían siempre fijarse no en lo bonito, sino en lo bueno, en lo que los protege un casco, ¿ya? No se fijen en lo bonito, fíjense en lo necesario, ¿ya? Es importante mencionar que el casco que utilices siempre debe ir bien ajustado y abrochado. Si te compraste un casco, el mejor casco del mundo, se lo compraste el mismísimo Valentino Rossi, pero no te lo abrochaste, no sirvió de nada. Así que siempre el casco debe estar bien ajustado y abrochado. Dice, al momento de seleccionar un casco, es importante revisar que este tenga mica o visera incorporada que proteja los ojos. Mica o visera para no empañar la mica. Además, debe tener un tamaño adecuado, de modo que le quede bien ajustado, pero que no le parezca desagradable y que no le lastime incluso después de viajes largos, ¿ya? Aquí tenemos una pequeña introducción, ¿cierto? A lo que debería o no debería tener el casco. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es ver cómo deberíamos escoger un casco. Y aquí les recomiendo que le saquen una fotito a esta imagen, ¿ya? Yo me voy a poner encima que esa es la foto. Y lo guarden para cuando vayan a escoger su casco, ¿ya? ¿Por qué? Porque les va a ser muy útil esta guía para poder buscar el casco, ¿ya? A y B, Viviana, ¿no será B y C? Licencias B y C o licencia profesional y licencia de auto. Ya, entonces dice, para escoger una talla adecuada, siga las siguientes recomendaciones. En el número uno dice, agarre las cintas de la villa con cada mano y póngase el casco. Debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo, ¿ya? Entonces, agarre las cintas de la villa con cada mano y póngase el casco. Debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo. En el punto dos dice, cuando se lo coloque, vea que no apriete demasiado. Si lo provoca dolor en algún lugar, debe cambiar una talla más u otro modelo. Es favorable que la espuma frontal, presión de los pómulos, ya que el uso de sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia. Dice, uno, agarre las cintas de la villa. ¿Qué significa eso? Cuando tú compres el casco, o no cuando lo compres en realidad, cuando lo vayas a ver, a revisar, te van a pasar un casco, ya. Por ejemplo, tú vas a decir, vamos a empezar por acá, me lo voy a mostrar a esto. Fíjense acá. Lo primero que deberíamos hacer es esto, medirnos la cabeza. Y con esa medida de cabeza, buscar un casco, ya, por ejemplo, una L en mi caso, de 59 a 60 centímetros de cabeza, una L, ya. Esa L, ¿cierto? Voy a ir yo a la tienda y voy a pedir un casco L, ya. De los cascos que me gustan, cuáles cascos están en L y eso los voy a pedir para probar. Bueno, la idea es que cuando yo tenga el casco en las manos, me lo vaya a poner, pero debe parecer que es chico. Como va a parecer que es chico, ¿cierto? Voy a hacerle un poquito de fuerza para que entre y debe de hacerme arrastrado, por decirlo así, apretado, ya ajustado. En el punto dos, dice que cuando ya me lo puse, debo ver que no me apriete demasiado. ¿Qué quiere decir esto? Que sí me debe apretar. Necesariamente el casco me debe apretar, ¿ya? No demasiado, pero me debe apretar. ¿Y cómo sé que no me está apretando demasiado? Porque si no me provoca ningún dolor, significa que está bien. Que haya presión, ¿cierto? Que yo lo sienta apretado, eso está súper bien. Mientras no haya dolor, ¿ya? Dice que si le provoca dolor en algún lugar, debe cambiar a una talla más u otro modelo de casco, ¿cierto? Es favorable que la espuma frontal presione los pómulos, ya que el uso, sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia. Ya uso, presión y sudor del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia. A mí me pasa con mi casco, o me pasó en realidad cuando lo compré, que me quedaba muy apretado aquí, igual soy cachetón. Pero el casco me quedaba muy apretado aquí, de hecho, a un lado así, ¿ya? Pero con el tiempo, con el uso, ¿cierto? Las esponjas van cediendo. Entonces ahora me lo pongo, ¿cierto? Y pareciera que me estuviera poniendo un guante. Y allá no me aprieta y allá no me da ningún tipo de problema. Ya vamos a leer estos mensajitos que acaban de llegar ahora. Eso, ahí sí, veis, ya, perfecto, Vivian. No hay problema. Ya, en el punto 3 dice que si no ajusta, compruebe que no quede suelto, metiendo un dedo por la parte frontal o por la parte trasera. Si ingresa con facilidad, puede que el casco sea grande y necesite cambiar con otra medida. Si usa lentes, debe ponérselos cuando se pruebe el casco. ¿Qué significa eso? Dice, en el fondo, si no me queda apretado, Pero a lo mejor, si yo me pongo uno más chico, me duele la cabeza, ¿ya? Y la talla que me queda no me queda apretado. Para saber que esa pequeña holgura que hay, ¿ya? Está bien, debo meter un dedo entre el casco y mi cabeza. De esta forma, ¿ya? Si el dedo entra fácilmente, significa que ese casco, ¿cierto? No es para mí. Algún problema hay. Quizá hay que cambiar de modelo. Ya, a lo mejor, el modelo no permite que pueda encontrar una talla ideal. Pero si el dedo entra apenas, o no entra en esa holgura, en ese espacio, Significa que, aunque el casco no me quede apretado, apretado, igual está bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no me alcanza a enterar un dedo entre mi cabeza y el casco. Esa prueba la puedo hacer aquí, o la puedo hacer en la nuca. ¿Ya? Muy, es muy, muy importante. En el punto 4 dice que, verifique, verifique que el casco esté bien unido a la cabeza. Con las manos, mueva el casco de forma alternada, tratando de mantener la vista al frente. El casco debe girar conjuntamente con la cabeza, sin que se produzca un juego entre ambas. ¿Ya? Entonces, con las manos, mueva el casco de forma alternada, tratando de mantener la vista al frente. El casco debe girar conjuntamente con la cabeza, sin que se produzca un juego entre ambas. ¿Qué significa eso? Que tome el casco y lo mueva para allá, lo mueva para acá, y el casco tiene que llevarme la cabeza. No tendré un juego y que el casco gire alrededor de mi cabeza. ¿Ya? Luego, ¿cierto? Me dice que, en el punto 5, amarre la hebilla y ajuste su medida de tal forma que no le quede suelta y no le ahogue. Si no conoce la hebilla que está probando, pida ayuda para abrochar y ajustar de manera correcta. ¿Qué significa eso? Significa que existen varias hebillas y que, en realidad, las hebillas no son tan fáciles de poner cuando no las conoce. Por lo tanto, es ideal que vayamos con algún amigo que sepa de cascos y, si no, que le pidamos al vendedor que nos ayude a abrochar la hebilla. ¿Ya? Y ahí les voy a contar que, principalmente, existen dos tipos de hebilla. Una hebilla que es micrométrica, así se llama, se llama micrométrica, que es como automática, por decirlo así. Es un alojamiento y una punta con dientes que se va metiendo la punta y clac, clac, clac y va quedando, ¿cierto? Ahí, casada, no se puede sacar de vuelta. ¿Ya? Y después de eso, necesitamos que haya, después de eso necesitamos que exista otro tipo de, 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 o existe otro tipo de hebilla, ¿ya? Que se llama doble D o de doble anillo, ¿ya? Es una hebilla más sencilla, pero más segura. No es automática, por decirlo así, y es un poco más difícil de instalar. Ya, ya, la hebilla es más sencilla, pero es más difícil de instalar de, 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 de abrochar, ¿ya? Por lo tanto, esta hebilla, ¿cierto? Va a hacer que nosotros podamos, eh, tener mayor seguridad, pero que nos demoremos más en ponernos la, ponernos el K. Por lo tanto, si usted trabaja en delivery, yo recomiendo usar una hebilla, ¿cierto? Micrométrica, ¿ya? Que se considera que es menos segura que la hebilla de doble anillo. Sin embargo, si usted necesita subirse y bajarse del casco muchas veces al día, a lo mejor es la mejor opción para usted. En cambio, si yo me subo y me bajo de la moto pocas veces al día, eh, entonces uso una hebilla de doble anillo, que es más seguro, ¿cierto? Y como no me tengo que poner el casco tantas veces al día, no va a ser tanto problema demorarme un poquito más, ¿ya? Y en el punto 6, me dice que con las correas abrochadas y ajustadas, experimente que el casco no se salga. Agarre el casco con ambas manos por la parte posterior y trate de sacarlo. Si se sale, debe buscar otro tipo de casco. ¿Qué significa eso? Que voy a tomar el casco cuando ya está todo bien, me medí, ¿cierto? Está bien la medida del dedo, me puse bien puesta las correas, ¿cierto? Para yo saber si todo está bien, voy a tomar el casco de acá atrás y lo voy a tener que arrastrar hacia adelante y ver si se sale. Ok, si se llega a salir, significa, hay dos opciones, o hice mal los pasos anteriores, o la forma del casco que yo me estoy probando, no le sirve a la forma de mi cabeza, ¿ya? Y ahí debería buscar otro casco que sea más acorde a mis necesidades, a mi cabeza, ¿ya? Es importante. Entonces, otra cosa, como consejo, le voy a decir que, si uno quiere que el casco realmente le quede bien y le proteja, no siempre vamos a poder escoger el casco que más nos gusta. Entonces, si nos vamos solamente por el diseño, a veces el diseño, el color, la forma, etcétera, no está en la medida que nosotros necesitamos, por lo tanto, no lo podemos usar simplemente, ¿ya? Así que ahí, ojo también con eso. Es importante que el casco posea orificios para quitar el vaho cuando se circula a mayor velocidad. Para evitar colocarse casco en mal estado, perdón, evite colocarse casco en mal estado, ahí sí. Y después dice que un casco que tuvo un impacto debe ser eliminado aunque no se observen daños en su exterior. Asegúrese de que el casco malo sea destruido. Los cascos deben tener áreas retroreflectantes de color blanco en su parte posterior y laterales. Esos reflectantes normalmente los traen los cascos y yo les recomiendo que se los pongan al tiro nomás, ¿ya? Cuando llega, ¿para qué? Para que no les vayan a pasar un parque por no tener esos reflectantes. Además, ¿qué va a hacer que su casco también sea más visible? Bueno, los cascos obviamente aguantan un solo impacto, después de eso deberían ser reemplazados. Obviamente nadie se debería poner un casco en mal estado, ni que le falte la mica, ni nada de eso, ni el conductor, ni el acompañante. Y otra cosa es lo que quiero ocupar los últimos tres minutos que me quedan de clase en explicarles el tema del VAO, ¿ya? Cuando yo ando con un casco, en invierno, sobre todo en verano, no hay tanto problema, pero en invierno existe el problema de que los cascos se empañan. Igual como los parabrisas de los autos, los cascos se empañan. Como el casco se empaña, existen dos sistemas para que no se empañe tanto, ¿ya? El primero es que la mica venga tratada con una solución, por decirlo así, con una tecnología, ¿ya? Una tecnología que se llama anti-FOG, ¿ya? FOG significa niebla o VAO en inglés. Eso significa que la mica propiamente tal se va a empañar menos. ¿Cuál es el problema? Es que no es tan infalible, ¿ya? Si bien es cierto, se demora mucho más tiempo en empañarse, se empañan igual, ¿ya? Entonces va a depender de a qué temperatura yo voy a manejar y cuánto se me empaña a mí o no, si es que me alcanza a servir ese sistema o no. En mi caso yo ocupo ese sistema y ando relativamente bien, pero en alguna ocasión igual se me termina empañando un poquitito y tengo que abrirlo para que se seque y volver a cerrar, ¿ya? Y el otro sistema se llama sistema de pin-lock. Ese sistema, eso es como unas láminas que se pegan por dentro de la mica, pero para eso el casco tiene que venir preparado para pin-lock. Así que averiguan sobre eso y ese sí que no se empaña nada, ¿ya? Queridos amigos, les mando un gran abrazo. Estoy en la hora, se me va a cerrar ya la plataforma. Cuídense mucho. Muchas gracias por haber interactuado conmigo hoy día, por preguntarme cosas, por contarme cosas, etc. Ya un saludo bien grande para mis amigos Brandon y Viviana. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo nuevamente el día lunes para un nuevo ciclo de practicates.cl. Yo soy Ricardo Cornejo, profesor de clase C. Cuídense, que les vaya bien, que tengan bonitas rutas y un buen viento a favor. Que les vaya bien, cuídense. Chau, chau. Gracias.